Ok, pues yo beso a nuestro programa, besamos a nuestro programa de medicina turista, mi estilo doctor Antonio Chávez, en el último corte de este sábado, en donde estamos hablando de muchas propiedades curativas, de aceite de algunas plantas que manejamos, ¿no? Y que yo no he visto que nadie maneje ahí en el internet, porque bueno, para hablar hay que saber, y no todo el mundo sabe, ¿ok? Bueno, eso es importante. Miren, queremos invitarte a que ahora nos escuches. Señores de las seis décadas, o de las cinco décadas, o de las tres décadas, que ya les falla, que ya falla, tenemos una solución natural. Miren, vamos a contarles una historia verdadera en la antigua China, en la muy, muy remota China que tiene mil años de antigüedad, y también en lo que es la India. Los hombres que tenían poder, que tenían fortuna, que tenían ejércitos, que eran poderosos, ellos tenían la capacidad de tener un harem, o sus costumbres, les daban la oportunidad de tener un harem. En la ciencia o en la religión hindú, ahí se menciona también que la poligamía podía ser aceptable, o puede ser aceptable incluso hoy en día, siempre y cuando el hombre tenga dinero y le dé a cada esposa que tenga, y a los hijos, una forma de vida que sea decorosa, y además que les dé de comer a todos por igual, a las esposas las trate por igual, y todas en santa paz, ¿ok? En ese entonces, hablemos, vamos ahora hacia la China, los emperadores o grandes clientes que tenían dinero, tenían cientos o miles de mujeres, imagínense ustedes señores tener cientos o miles de mujeres, ¿cómo van a poder si con una no aguantan? Es inundable, es inundable lo que, ahora, hoy en día se practica la infidelidad o la poligamía entre comillas, ellos, bueno, pero vamos a la realidad, sean honestos, ¿fueden con tantas? No, eso es una gran mentira, pero bueno, aquellos, para aquellos señores en ese entonces, ellos tomaban una raíz que se llamaba la raíz de ginseng, claro que cabe destacar que hay varios tipos de ginseng, ellos tenían a la gente, a la gente que se dedicaba a cuidar su salud, y se iban a los bosques a buscar esa raíz china que tenía la forma de un ser humano, tenía la forma del hombre, de donde estaban los brazos, las piernas, los aparatos, el aparato reproductor, etcétera, y se lo administraban continuamente y lo tomaban para poderle responder sexualmente a miles de mujeres o a cientos, vamos. Hoy en día, la fuerza sexual en el hombre se está deteriorando en la medida en que no hace ejercicio, en la medida en que no se mueve, y también por el altísimo consumo de colesterol y la presencia de triglicéridos en la sangre. En México, en Querétaro, en Chiapas, en Puebla, en Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala, no es la ingesta en sí de la grasa lo que está produciendo la disfunción eréctil, más bien es la presencia de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque los señores aquí comen mucha tortilla y la tortilla, cuando se ingieren grandes cantidades, dentro de la sangre, dentro del hígado, se va a transformar en gliceroles, o sea, primero es glucógeno, luego es azúcar, luego el azúcar se va a transformar en triglicéridos y va a dar origen a un aumento en los niveles de grasa en el sangre, alterando la consistencia y la viscosidad de la sangre en los genitales. Por eso es que no consiguen una fuerte elección, aunque se estimulen con Viagra. Algunos no lo pueden, porque ya están obstruidas las arterias. Precisamente el ginseng tiene esa capacidad de destapar las arterias a nivel del aparato del productor masculino y mejorar la fuerza sexual. Eso es indudable. Aumenta la calidad de semen, aumenta la fuerza, la consistencia, el grosor y todo lo que el hombre requiere dentro de su virilidad. Ahora, existen muchos tipos de ginseng. Yo tengo un producto nuevo que le ponemos ginseng, pero lleva tres tipos de ginseng. Lleva el ginseng que les estoy diciendo. Lleva el ginseng BANAPS, el ginseng siberiano, que es el ginseng de la fuerza, de la vitalidad, de la energía, con el cual usted va a poder trabajar intelectualmente, físicamente, emocionalmente. No puede aguantar el trabajo, o todos tienen que trabajar doble o triple, para poder vivir bien y tomar refresco y comer de todo. Pero lo único que hace es comer para aumentar su enfermedad. Tenemos ese ginseng. Costo 400 pesos. Se toma una tableta con el desayuno, una con la comida, fuera de los alimentos, pero no en la noche, porque si no, no van a dormir. Ahora, ese ginseng forma parte de un super paquete de antioxidantes. Los antioxidantes tienen la particularidad de regenerar órganos y tejidos débiles en el cuerpo, tales como el páncreas, en la diabetes, como el hígado, en el cirrótico, en el alcohólico, en la gente que es muy villosa, muy enojona, tales como la vesícula del diario, las que tienen piedras, plantas medicinales. La salud futura en México está en la herbolaria, en la medicina tradicional hoy en día. Y en un año ustedes me van a dar la razón, ustedes me van a dar la razón. Y no les digo por qué ahorita, pero ustedes me van a dar la razón. ¿Por qué? Porque ahí está la salud. En las plantas medicinales está la salud, no en un fármaco. No en un fármaco. Saludos a Paola Alonso, que nos está viendo en este momento a través de Facebook en mi página de Facebook. A nombre de José Antonio Chávez. Entonces, miran los videos, véanlos. Y señoras, en la noche le pueden poner el videíto este a los esposos que ya les falla. ¿Ok? Sí, y se lo pongan, ¿o no, Susi? Susi nada más se queda bien. Hay que poner el videíto, hombre. El videíto, que le ponen el videíto. Lo van a buscar en YouTube de mi canal, como Doctor Antonio Chávez. Van a dotarles a sus maridos, dicen, una en la mañana y otra en mediodía. ¿Ok? Señores, señoras, esta es la revolución en la medicina naturista. Estamos cambiando el concepto de lo que es la medicina alternativa complementaria. Yo me estoy adelantando lo que va a ocurrir y usted va a ser mi paciente. Ahorita me escucha, me da por mirado. Ah, sí, sí, el doctor, más que. Pero tarde que temprano va a caer aquí, mira, aquí, aquí, justo donde estoy. Va a haber estas paredes bonitas, ese saludo floral y va a venir a consulta. Costo de la consulta, 150 pesos. Teléfono, 2-48-88-93. 2-48-88-93. Mi celular, 22-25-47-22-89. Consultamos hoy hasta las 5 y media de la tarde. Mañana domingo, de 11 de la mañana, a 2 y media de la tarde. Así que, vénganse acá y, ah, se me olvidaba, el paquete de los superproductos antioxidantes. Para detener el avance de la edad, lleva té verde, el ginseng, la moringa y el arándano con el pinógeno. ¿Ok? Cada rasgo te cuesta 400 pesos, pero te dura la dosis para 3 meses. Si hacemos una suma, 4 por 4, 16, 1,600. Pero te lo estamos hablando de 1,000 pesos, son 1,000 pesos. Susi, ya me estoy quedando ronco. Susi, auxilio SOS, SOS, ya me estoy quedando ronco. 1,000 pesos el paquete de antioxidantes. Cholula, calle 7, no lo voy a decir, 7, la vuelta de antioxidantes. Ya digo, Susi. Ok, pues, estábamos hablando. No se les olvide comprar el paquete, el paquete de antioxidantes. El precio que les acaba de comentar el doctor, solamente 1,000 pesos. Lleva una moringa, lleva una arándano, un poquito menor, lleva un paquete de ginseng y uno de té verde. Solamente esto les, solamente 1,000 pesos. Y el día de ahora no se les olvide, es el único día, que ya les dije al doctor que no hay más días, para que se lleven sus gotas de ofrasia, 2, 2 frascos de buenos ofrasia por 150 pesos. Vénganse a comprarlo en verdad, es una gran maravilla, es una ventaja tener estas gotitas que te ayudan a controlar los problemas de cámaras, de vista cansada, glaucoma y carnosidad. Aparte de eso, bueno, pues el ojo seco, ocasionado por un montón de problemas, ¿eh? Desde la artritis reumatoide, toda la artritis reumatoide llega a tener el ojo seco. Y, bueno, pues los problemas de la vista ocasionados por estos rayos solares que en verdad lastiman el ritmo, ¿eh? Lastiman muy, muy, muy feo. Yo les recomiendo que se protejan los ojitos con unos lentes oscuros cuando andan en pleno, ahora sí que en pleno sol. Y, bueno, pues estábamos hablando del champú. No se les olvide, pues estamos, recuerden ustedes que les estamos dando nuestro yogur natural, yogur natural con todo el sabor que, bueno, pues al doctor Chávez le gusta. Este yogur natural preparado, fresco para ustedes. Estamos trayendo, creo que cada tercer día hemos estado trayendo, porque se acaba todo. Y, bueno, también tenemos nuestra leche de soya. O sea, el aceite de oliva extra virgen ya nos llega, ya se terminó, ¿eh? Se terminó el lote. Yo ya lo pedí. Espero que nos llegue a más tardar este martes, porque considerando que se viene el fin de semana, si es que acaso la amiga, pues me lo lleva mañana temprano a la casa, ¿no? Y si no, bueno, pues el martes yo ya les estaré diciendo, o el día en que ella me los traiga, yo ya les estaré comentando. Igual tenemos nuestra carne de soya, tenemos leche de soya natural, ¿cómo hemos vendido el salvado con linaza? Ya la gente entendió el rollo eso. Una señora que a mí me platicó, que hizo lo que le dijimos, dejó de comprarse esa linaza con saborizante a piña, y empezó a comprar solamente la linaza, la mordió, la mordió, la mordió, como le dijimos. Y bueno, en verdad, ¿eh? En verdad, es una chulada. Y bueno, pues quiero expresumirle que anoche hicimos un kilo de soya para tacos árabes, que quedó deliciosa. No para venta, es para una reunión de la casa. Y en verdad, ¿eh? Es una delicia. Yo les comentaba a ella, a las tías, que ni se preocuparan porque no van a saber que lo que les estamos dando es soya en lugar de carnes, porque es para los chicos, para los chicos. Entonces, bueno, como los chamacos comen mucho, yo les decía, bueno, vamos a hacerle. Hoy esperaba hacerles también ceviche, ceviche de soya, ceviche de soya natural. Y bueno, recuerden ustedes, no se les olvide venir a consulta, los esperamos a partir de este momento hasta las 5 y media de la tarde, en horario corrido, y mañana de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. No se les olvide de domingo de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Los paquetes en Cholula, 7 Norte, número 7, media cuadra de Cerezo. Háblenle a Eli, pregúntenle a Eli, con mucho gusto les va a dar estas promociones. Nos vamos, nos despedimos, Toñito. Gracias. Hasta el próximo lunes, estamos a la misma hora. Ok, teléfono local 2-48-88-93.